Allá, 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 Colombia con sabor Para todas las gordas Yo me siento allá abajo de la mujer que yo tengo Cuando la tengo a mi lado, es mujer pa' todo el tiempo Cuando la tengo a mi lado, esa gordita bonita Esa gordita bonita que parece a la saporrita Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo ¡Con sabor! Cuando la tengo a mi lado, es mujer pa' todo el tiempo Cuando la tengo a mi lado, esa gordita bonita Esa gordita bonita que parece una saporrita Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gordita que tengo, a ella la lleno de gozo ¡Ella es Colombia!